Estamos ahí muy metidas en la economía social, he formado parte del Consejo Rector, yo soy también parte de la red de economía feminista, estamos ahí también en ese tipo de redes, que son redes que no estamos dentro para que nos compre nadie el producto. Estamos dentro para nutrirnos de lo que está pasando, ayudar en el momento en el que podamos ayudar y participar de lo que esté funcionando por ahí. Son unas redes complejas, porque van hacia todos los lados, las intentamos trabajar hacia todos los lados. Sí que somos socias cooperativas de algunas, somos socias de algunas cooperativas, somos socias de Somenergía, somos socias de ecologistas. Bueno, sí que trabajamos como socias cooperativistas a su vez de otras cooperativas. Y bueno, promovemos la economía social y solidaria siempre que podemos. Estamos obviamente dentro de esa dimensión de la economía social, que es la que promovemos día a día y intentamos que en la economía capitalista no nos gane el torreno. ¿Qué es lo que más te gusta de la economía social y solidaria para la economía social? Pues para mí es súper importante el tema de la financiación, intentar no hacer las cosas muy poco a poco, no querer el proyectazo ya desde el inicio y no fliparse básicamente. Tener los pies en el suelo y hacerlo poco a poco. Para mí la financiación ha sido clave, estoy segura, porque ni la pandemia ha podido con nosotras, ni Amazon no ha podido nadie, porque no tenemos que rendir cuentas a nadie. Entonces podemos ir modificando las cosas como nos da la gaña y sin tener que hacer un consejo de ministra, digamos. Entonces esa parte es muy importante, tener una independencia económica total. Luego, elegir muy, 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 muy bien a los proveedores, cuidarlos mucho y tener una relación muy personal, dedicar tiempo a eso, mucho tiempo. Y tener, o sea, esa parte yo creo que la hemos hecho muy bien, o sea, la de proveedores, o sea, tenemos los mismos proveedores que hace 10 años, o sea, que fíjate si le hemos hecho bien. Entonces tener muy, muy buenos proveedores y dedicar mucho tiempo, eso, la parte económica y luego el equipo. El equipo es lo que más nos ha costado a nosotras tener, o tener un equipo realmente que cuaje, porque no tenemos educación. O sea, no hay educación, no hay formación. Las personas, o sea, es generalmente la media del trabajador y la trabajadora en España, está muy acostumbrada a que le manden y a que le digan lo que tienen que hacer. Y ya está. O el tema de cooperativas. Sí, sí, cooperativas, pero yo lo que quiero es ganar una pasta. Al final, cuando vaya bien el proyecto, es que quiero ganar más dinero. Es que estoy viendo que Coeco va muy bien, pues mira, Coeco va muy bien, pero es que nunca vas, o sea, no se trata de ganar más dinero, ¿vale? Se trata de hacer un producto cada vez mejor y englobar a más gente, pero no de crecer, ¿no? Esa parte. Entonces tú entras diciendo, sí, sí, me gusta mucho el proyecto pequeño y horizontal, pero con vistas, tu inconsciente quiere como dar el, tener éxito. Un éxito que todavía es el que nos están marcando, ¿no? Y el éxito para nosotras no es ese. El éxito para nosotras es tener tiempo libre, estar muy contentas con el proyecto, poder volcar aquí todas nuestras inquietudes, poder decidir y elegir lo que queremos hacer en cada momento. Ese es el éxito. No tener todos los meses 3.000 euros o 4.000 euros de sueldo. Eso, tenemos un sueldo digno las tres, sueldo bueno, que está bien. Bueno, es un proyecto de concienciación medioambiental, de concienciación social y de concienciación de género.